Algo que me gusta de los últimos juegos de God of War es la variedad de combos que podemos hacer con el hacha y con las espadas. Mira, mira, es que es hermoso. Sin embargo, hoy quiero probar mis habilidades luego de varios meses de jugar y jugar God of War Ragnarok. Así que, como dice el título del video, vamos a ver si es posible o no vencer a los jefes de God of War Ragnarok sin utilizar las armas de ataque. Es decir, sin usar el hacha, las espadas ni la lanza. Ni siquiera vamos a usar las flechas de treo, su freya o sus ataques. Solo usaremos el escudo. Bueno, porque no podemos retirarlo de nuestro arsenal, si no sería puño limpio. Pero tú me entiendes. Ni tú ni yo sabemos si esto es posible. Bueno, yo sí porque ya grabé el gameplay. Pero hagamos como que ninguno de los dos sabe para más suspenso. Es así que he preparado esta tablita de acá, donde pondremos un check si es que realmente pudimos vencer al jefe sin usar armas. Un check y una X si es que el juego no nos deja progresarse si no usamos las armas. Es decir, que usar las armas es indispensable para superar la batalla. Pero solo en momentos clave. Y una X total por si ya me dio flojera y usé mis armas como todo un animal. Con todo esto explicado, amigo mío, vamos a intentarlo. ¡Corre video! Como primer jefe principal, tenemos a Thor. ¿Qué, el osito, no? Pues no, él solo es un subjefe del juego. Ah, antes que nada, estoy jugando en la máxima dificultad en Nueva Partida Plus. ¿Por qué? Porque son las únicas partidas que tengo guardadas en el play. Y porque la armadura de oso es épica. No me lo vas a negar. Bueno, dormimos un rato y llega Thor a nuestro recinto. Tengo hidromiel. Pero vayamos rápidamente a los golpes, que es lo que nos interesa. Empezamos a la brevedad usando nuestros deliciosos combos junto a nuestro ultra instinto. ¡Sultas al contenerte así! Superamos velozmente esta primera parte. Bueno, acá usa el hacha como parte de la cinemática, así que no es mi culpa. Seguimos golpeando al trocito y esquivamos sus golpes. Como esta es una de mis batallas favoritas, la he jugado tantas veces que empecé todos los movimientos del toro. Así que lo vencemos y... Esta tercera siguiente fase es igual de sencilla que las demás. ¿Qué pasó, Master? Bueno, son detalles. ¡Uy, sí, claro! Ahora sí, gordito. ¡Uf! ¡Mira esos movimientos! Ahora sí, lo vencimos fácilmente. Aunque nos manda a mimir un rato. Y la siguiente parte de la pelea es prácticamente idéntica a la anterior. Ese ataque de salto con el escudo es muy útil, aunque es más útil el puño rápido que hacíamos en la anterior entrega. Oye, Thor, ¿por qué me abrazas? ¡Esto es por mami! Me gusta tu peinado. ¿Quién te lo hizo? El mismo que te embarazó. Seguimos ahora a la batalla en esta parte. Golpe por aquí y golpe por allá. Lo agarramos duro y parejo por atrás. Y acabamos la batalla. Vas duro, papi. ¡No! ¡Púdrete! Maravillosa jugada. Muy bien, primer jefe vencido con total éxito. Toma tu check en la tablita. Ahora vamos con el siguiente. Cronológicamente sigue esta señora como jefe. Pero como jugamos con atreos, no tenemos forma de no usar el arco. Y siendo sincero, ¿qué jefe para más aburrido? Es más, ¿para mí? ¿Kryla? ¿Kryla? ¿Grulla? No bro, no me suena. Ese jefe nunca existió en el juego, ¿ok? ¡Efectivamente! Por lo que pasamos ahora al siguiente jefe del juego, que es Vanadis. Primero derrotamos a estos subseros y ¡pum! Llega la Valkyria. ¡Suéltame que te apestan las patas! Comenzamos rico y parejo a soltar golpes por doquier. Siendo esta primera parte muy sencilla de superar, ya que sus ataques son fáciles de esquivar y de bloquear. Así pasamos a la segunda fase. Ninguna fémina me podrá. Efe, el patriarcado perdió. Bueno, siendo sinceros, jugar solo con el escudo no es tan sencillo como pueda parecer. Más cuando juegas como un loco sin miedo al drift en el mando. Y hablando de eso, maldito Sony Playstation, mi mando ni un año tiene y ya le dio drift. ¡Mira! Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Ni siquiera las ediciones especiales se salvan. Mal ahí, Sony. Yo confiaba en ti. Por eso amigo, tú que ves el video, por favor, deja tu like, comparte y suscríbete para que el Jormi de los gameplays pueda comprarse otro mando o pueda arreglar este tan bonito. Maldito Sony por dos. En fin, continuando con la batalla, ya esta segunda fase fue sencillísima. Superamos la batalla, dormimos al niño para que no moleste y nos transportamos directamente al siguiente jefe. Y como pudimos ver, a Freya también la vencimos sin utilizar nuestras armas. Toma tu check. Ahora estamos en las selváticas zonas de Panaheim para liberar a la Freya de las redes de aquel opresor de Odin. Y, para ello, debemos derrotar a esta lagartija de acá. La primera parte contra el reptil es relativamente sencilla. Solamente debemos cuidarnos de los golpes rojitos que pueden acabarnos al instante. Usamos nuestro ultra instinto y sacamos a esta cosa de la grieta. En esta segunda fase se vuelve algo más agresiva y terminamos siendo derrotados. Sin embargo, ya para la revancha vamos con la mente más calmada. Y usando nuestro ultra instinto otra vez, pensemos rápidamente la segunda parte. Freyita se libera y comienza lo realmente difícil. Ya que la lagartija nos comienza a lanzar rayitos de Vifrost y diferentes ataques desde lejos. Que en algunos momentos son difíciles de predecir. Y es aquí donde el juego nos obliga a usar nuestras armas tanto para quemar como para congelar los arbolitos donde el reptil se sube. Aunque como tal no cuenta ya que usamos las armas no en contra del enemigo. Sino que lo usamos en contra de objetos. ¿Tú qué dices moris? 50-50. Seguimos nuestra feroz batalla con la bestia mucho más enojada. Salto y golpeo como todo un animal. Y superamos la tercera fase. Finalmente, llegamos a esta última fase donde solo debemos esquivar sus ataques o protegernos según sea el caso. Y lamentablemente debemos usar una última vez nuestra chica. Ya que si no, no podemos progresar. Y así, logramos vencer a nuestro enemigo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Fatality! Bueno, con esto creo entonces que pondremos mejor un check y una X en nuestra tablita. Ya que era necesario usar las armas para progresar. Aunque en el primer instante solamente fue contra los objetos y en el segundo solo fue un simple golpe. Pero bueno, al final las usamos. Toma tu tablita. Vayamos directo al siguiente jefe que es Garp. Y checa este increíble inicio de batalla hermano. ¡Fatality! 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 Bueno, dejemos el éxtasis por un rato y empecemos a luchar Con mi gran habilidad logro esquivar todos los golpes sin ningún Como decía, con mi gran habilidad logro esquivar todos los golpes como todo un campeón Como Garm es uno de mis jefes favoritos He luchado contra él más veces que político mintiendo en campaña Por lo que esto es cosa fácil Sin embargo, llega el momento en el cual el lobito estanca su cadena al suelo Y, según el canon, debemos usar el hacha para congelarla y atacarlo Afortunadamente, solo debemos ser pacientes para que se suelte y nos ataque de nuevo para poder contraatacar O sea, no necesitamos congelar la cadena para poder avanzar Así entonces, logramos bajarle más vida a nuestro enemigo mientras esquivamos sus proyectiles No obstante, la suerte no iba a durar mucho XD, estoy pestoso Bueno, para esta parte, el lobo feroz solamente nos ataca desde lejos Maldito cobarde Lanza proyectiles y nos golpea con la cadena Por lo que es impl... Implosible Por lo que es imposible darle un golpe siquiera Entonces, debemos usar nuestra hachita para congelar la cadena Pero bueno, como solo usamos el hacha contra la cadena Técnicamente no cuenta Solo cuenta si atacamos al enemigo directamente como en el jefe anterior que le debimos dar en su pancita Muy bien, la batalla es nuestra ¡Ateos! ¡El Pilar! ¡Rápido! ¡Yo me encargo! ¡Perfecto! ¡Hermoso! Pero no podemos cantar victoria aún Ya que el perrito es totalmente inmortal Por lo que vuelve a perseguirnos una vez más ¡No! ¡Está bloqueando nuestro camino! ¡Tírale la lanza a la pierna! ¡Que no, niño! ¡No debemos usar nuestras armas! ¿Que no entiendes? ¡Ay, por favor! A pesar de la insistencia de Atreus Nosotros atacamos a puro golpe limpio al perro Y logramos superar esta fase sin usar la lanza ¿Ves, Atreus? No es tan difícil Corremos un poco más y llegamos al enfrentamiento final Para esta parte no nos extenderemos mucho Golpeamos y golpeamos hasta que al perro desmayamos Sin embargo, recupera su vida ese conche su vida ¡Ay, qué bonito! ¿No sabía que eras poeta? Poco a poco atacamos y nos protegemos Así llegamos a bajarle gran parte de su vida al animalito Y finalmente, logramos vencerlo Como esta parte cinemática por el uso de las armas no cuenta Y así, superamos satisfactoriamente a este enemigo Perfecto, llegamos ahora al siguiente jefe del juego Heimdan Ese drogadicto inmundo llega con su perrito a esta batalla Por lo que primero debemos eliminarlo a él Ponemos cámara rápida para no demorar mucho Y, para qué no decirlo, el perro es sumamente sencillo Por lo que lo mandamos con San Pedro Bueno, no sería con San Odín Sí, queda mejor Y peleamos ahora contra el fumador de Vifrost Para esta parte, intenté todo para eliminarlo sin usar la lanza Hasta intento defenderme de sus ataques por si se aturde o algo así Es más, ni la ira espartana funciona No sabía qué más hacer Por lo que para esta parte es súper necesario usar la lanza Aunque no le bajamos vida como tal con ella Ya que solo la usamos para aturdirlo Pero bueno, no había de otra Ahora sí, con esa parte superada procedemos a atacar con todo lo que tenemos a este enfermo Te juro que esta es una de las batallas más difíciles del juego O será porque no la he jugado mucho Incluso ahora el loquito se pone una especie de armadura de Vifrost La cual se elimina fácilmente con la lanza Pero no podemos usarla Así que uso una habilidad que tengo con el escudo la cual parece funcionar Para activarla solo debemos protegernos hasta que salga el mensaje Fragmentos de Valkiria Y pulsamos R3 para golpearlo Vamos Kratos, tú puedes, tú puedes No ¿Cómo sufro con estos desafíos? Tocará decir que perdí varias veces contra el loquito Y me llevó mucho tiempo bajarle vida sin que él me acabe a mí Especialmente cuando se pone su armadura Sin embargo, con la perseverancia que me caracteriza, obvio Logramos acabar con esta fase del inmundo ese Como es cinemática el uso de la lanza no cuenta Obvio lo dejamos sin su mano funcional para que deje el onanismo Ahora se vuelve mucho más loquito el causa Pero por fortuna, en esta fase no utiliza su armadura de Vifrost Y no perdemos tiempo inútil tratando de quitársela como en la anterior fase Así que solo es cuestión de tiempo para que lo eliminemos Y así acabamos con su miserable existencia No sé qué poner en la tablita Prácticamente solo usamos la lanza en momentos ultra necesarios Y ni le bajamos vida con ella Pero es cierto, su uso es indispensable Por lo que colocamos un check y una X O sea, más o menos Muy bien, ya solo nos quedan 3 jefes más Nos transportamos a este hermosísimo lugar Clavamos a Surtur Y llegan las Valkirias de Odin a enfrentarnos Esta es también una batalla retadora Especialmente porque son dos enemigas a la vez Y puedes estar enfrentando a una y la otra viene a molestar Sin embargo, como ya me he enfrentado a K'na Y la he humillado muchísimas veces como al patriarcal que soy Pues estas de acá no se me hacen tan complicadas Ya que tienen sus mismos movimientos O bueno, la mayoría Es así que con un poco de esfuerzo Logramos vencer la primera fase de nuestras amigas aladas Uff, me encanta esa parte en la que se ponen a rezar Espera, ¿qué mierda? Eso suena raro fuera de contexto Bueno, acá usa la lanza Pero no lo usé yo, ¿ok? Es mini cinemática Así que no cuenta Ahora, llenas de la gracia y gloria de Odin Nuestras amigas se vuelven más fuertes y resistentes Pero como dije Ya me conozco casi todos sus movimientos a la perfección Y la segunda fase es superada sin mayor dificultad Uff, hermoso soundtrack Vengan por mí, basuras Curiosamente, esta tercera fase se me hizo bastante complicada Como dije, el hecho de que una valquiria nos pueda agarrar mientras peleamos con la otra Hace un poco difícil el poder esquivarlas Más cuando no he practicado esta batalla como con Garm o con Thor Pero bueno, sin tanto revoloteo Aplicamos nuestro poder espartano contra las enemigas Y en la última intentona las logramos vencer sin siquiera recibir un solo rasguño O sea, facilito Así que por fin, aplicamos un delicioso vitality a nuestras enemigas ¡Uff, hermoso! Y como no usamos las armas Ponemos el delicioso check en nuestra tablita Ahora nos transportamos directamente hacia el Ragnarok Donde nuestro siguiente oponente es Thor La batalla contra el gordito no cambia mucho respecto al enfrentamiento inicial Salvo por uno o dos ataques adicionales que nos puede hacer Así que superamos la primera fase sin mayores problemas En esta parte mi hermano decía Pobrecito, al Thor le pegan en su pancita Ahora, el Thor se enoja Y comienza una mayor variedad de golpes Donde el gordito se vuelve mucho más agresivo que con anterioridad Lamentablemente, como para estas alturas el control ya tenía un poco más de drift Se me hizo algo difícil esquivar algunos ataques con la serenidad que me caracteriza Aunque eso no fue impedimento para por fin vencer al dios del trueno Obviamente, por ser tipo cinemática, este oso del hacha no cuenta Y con todo esto, colocaremos nuestro checksito en nuestra tablita Habiendo superado satisfactoriamente esta pelea sin armas ¡Bien hecho! Finalmente, toca enfrentarnos al padre de todo luego de que él acabe con su chamaquito ¡Ahora te saco la mierda de tu ch*** madre! ¡Hijo de p***! ¡Te voy a hacer juicio! ¡Hijo de p***! Debo ser sincero La batalla contra Odín es la que menos he jugado de todos los jefes Y por lo mismo, se me hizo un poco más complicada de lo normal A pesar de ello, con nuestros diversos golpes y protecciones majestuosas Logramos vencer al pelón en varias de sus fases Siendo estas primeras relativamente similares entre sí Por lo que no hay mucho que narrar en esta parte Así, lo vencemos y Freya le lanza un hechizo ahorcador al tuerto Sin embargo, aplica la de Freezer y todos caemos a este lugar Donde empieza el verdadero enfrentamiento Primero, tenemos que pegarnos mucho a Odín para poder golpearlo Y eso me dejó más vulnerable sus ataques rojitos Segundo, Odín manda esas cosas rojas Que afortunadamente se pueden esquivar Sin que usemos las flechas o algún arma Pero a veces estas también nos esquivan como tal Y pueden hacernos daño A pesar de todos estos obstáculos Logramos progresar por fin a la siguiente fase del enfrentamiento Donde ahora Odín se coloca una armadura de fuego, hielo y bifos No obstante, como vimos en el enfrentamiento contra Heimdall Es posible usar este ataque de escudo Para bajarle esa defensa extra que tiene Y así estuve como huevón cargando y lanzando el ataque Según yo, estaba bien, ¿no? Lento pero seguro Hasta que después de varios intentos Y de varios minutos perdidos en vano Me di cuenta de esto Mira ¿Te fijaste? Estuve varios minutos atacando a Odín Esperando que cargue el escudo Y luego atacando y así Para luego darme cuenta que puedo bajarle esa defensa Solo golpeándolo de forma convencional O sea, me hubiera ahorrado cuantos minutos y dolores de cabeza Bueno, con esta nueva información Ahora sí Odín Te voy a dejar más tieso que pan de tres días Mira, mira, ya le bajamos de una vida Vamos Vamos ¡No! ¡Vamos, Gratus! ¡Aléjate de ahí! ¡Valecia! No puedes ir tan cerca pero tan lejos Ay, bueno Ahora que ya sabemos que podemos atacarlo directamente Y acabar con su defensa Nada nos podrá detener Atacamos con todo lo que tenemos Con todo nuestro poder Toma, maldito ¡Muere! ¡Muere! Esquivamos, atacamos más Nos protegemos Por delante Por detrás Muy bien Todo parece ir de maravilla Nuestra vida casi intacta Bien, bien, bien Vamos bien Concéntrate, concéntrate Esquiva, esquiva ¡No! No, bien, 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 bien Vamos ¡Sí! 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 ¡Por fin, maldito! ¡Muere! No logramos, gente Luego de casi una hora de lucha en total Logramos vencer a Odin sin usar ningún arma No me creí capaz de lograrlo, la verdad Y es más Mira cuánto tiempo de gameplay Juntando a todos los jefes Y con todo el gusto del mundo Toma tu check en nuestra tablita Y así es como queda el resultado final Hubo algunos que sí o sí requeríamos armas armas Pero ni siquiera en contra de ellos directamente Pero prácticamente el 99% de la batalla fue a puño limpio Bueno, con el escudo Pero tú me entiendes Así que yo me voy muy, pero que muy satisfecho Y espero que tú también Si es así No olvides regalarme tu like Y suscribirte Y sin más que agregar Yo me retiro esperando verte en el siguiente video Te cuidas Te hidratas Chao 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 Gracias.